Cerramos este martes con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Jornadas secas se advierten en el Caribe, salvo por algunos sectores del Golfo de Urabá y de Córdoba, donde se estiman llovistas. Nubosidad variable promete el archipiélago de San Andrés y Providencia, por lo que no se descartan algunas lluvias ligeras durante la noche. La humedad persiste en el Pacífico, donde las precipitaciones se esperan en el centro y occidente y pueden llegar acompañadas de tormentas eléctricas. Lluvias entre ligeras y moderadas se calculan en los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima, así como en Huila y las montañas de Nariño. Ahora vamos a la Orinoquía, donde se anuncia tiempo seco, salvo por algunas lluvias ligeras en el sur occidente de Meta y en el sur oriente de Bichada. Mientras tanto, en el sur del país, las precipitaciones y las tormentas se esperan en Putumayo, Caquetá, Guainía, Baupés y Amazonas. Finalmente, en la capital, se calcula una jornada nublada y con lluvias ligeras en el norte y oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Palo y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Corinto. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de algunos sectores de Bolívar, Casanares, Santander, La Guajira y Cesar, Boyacá y Antioquia. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Chocó y Cauca. Alerta naranja en el altiplano cundiboyacense por probables heladas en Cundinamarca, Boyacá y Los Santanderes. Atención al tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.